¿Estás listo? Oye, espero. ¿Estás listo? Sí, por favor. ¿Estás listo? Yo no lo sé. ¿Y tú? Entonces yo también. Aquí vamos otra vez. Somos un trato o llano de fiesta, asi vida mi gente bailando. Corazón se nace, dicen FUN, FUN, quiero bailar. Quiero escuchar a los dioses de fondo. Y tocar, me refiero a fan. Te ven tanto escrito. Allá en France o Dioses. De los libros. Yo tengo clase, y tengo estilo. Es donde no tienen lo que hago. Tengo, 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 tú no tienes nada Tengo tres fangidos en una campaña Soy el fanguero, el lugar que todos los fangueros pueden hacer bailar Una nación bajo el ritmo del funk Que no es lo mismo que tu política Por que vienes a mi fiesta, no bailas, te besas, se pesta Estoy en la casa con un buen hombre Sí, chao, es su nombre La superqueta, la tecla de oro Solo lo cortando cabezas, tirando el asadino todo Como la gente afloca, con las cosas desconocidas Y uno tiene el culo de ti ¿Qué pasa? Vivo, la vivo, venimos los botones del viento del vestido Corte la vida, cálida, vengan de la nevera Pero fiesta, 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 chacha, chacha Porque, muchacha, tu vientre Tu vientre, tu vientre, tu vientre a tu lado Tira a tu lado, el tonto en el verde a mano El santo, papo, tu vientre, tu quemado Date, brillo, de papas y banquitos, el vantá La santa, guerra, prende el plazo, el ritmo La marga de mis palabras, la maña de mi auto En tu ciudad, hasta el día, de la noche a la mañana Sí, vengas Tira, 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 tira Y vas a mi lado, llego de mi trato Aprojetado, estoy todo con lo que canto Exacto, este es mi pacto Baila de mi vida, me respeto y tanto Corte, hazme tu hijo, yo dije Las palabras, con las cosas, la que no te hago Si te alcanza Arranca, exceso, no apagas Y la necesidad, y la necesidad Y cuando me ves, me confieso Nunca discontro, soy 12 de cerdos Y beso, a ti Más con las escuelas No se tengas Cuenta Que saw Aquí atrás queremos presentar, ¿se acuerdan de Tequirusa? Todo el mundo sabe que eres el vaca ¡Vaca! 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 ¡Va! 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 El divísimo, el divísimo de la dinastía Fonsea, de los Tequirusa ¡Que siga ese coro! ¡Que siga ese coro! ¡Fero Fonsea! ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Para qué tenés que cantar? No, que canten la gente, ¿no? ¿Cómo tenés que cantar? ¡¡Vaca! ¡Va! 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 Mil saltas, mira! Bacán, bacán, bacán Bacán, bacán, bacán Es una importora, es una importora Un lento destino, si en realidad es como un chorofino Esta es la calle, aquí hay quien figura Aunque no sé cantar, necesito ayuda Todo el mundo sabe quién es que bacán Bacán, 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 bacán Pero falsedad, el otro es el clavo a tu Bacán, bacán, bacán Bacán, bacán, bacán El Téntenmo forcea Tenemos la suerte que esté con nosotros los tetas Y una de las mayores sueltes también Es tener un gran, tan, gran músico Como es la guitarra ¡Sí! ¡Fa! ¡Sí! ¡Fa! ¡Sí! ¡Fa! ¡Tres! ¡Fa! ¡Fa! ¡ira! También tenemos en el bajo, ya todos lo conocen, David Tropical. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.